Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy hay una buena noticia en el caso del Xiaomi Redmi 9 versión global. En este caso estamos hablando de la versión 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Hay algo, anteriormente después de las actualizaciones del MIUI 12.5.4.0, se descubrió que el anunciador o identificador de llamadas estaba fallando. Normalmente cuando nos entraba una llamada el teléfono sonaba muy pasito y la voz que anunciaba la llamada casi inició oída. Entonces esta falla se vino programando, se vino pasando hasta este momento. Entonces la solución ya la han lanzado ahora con el nuevo MIUI 12.5.6.0. Entonces ya en estos momentos ustedes pueden activar su anunciador o identificador de llamadas. Es muy fácil hacerlo, sencillamente tienen que ir donde está la opción de teléfono, recientes. Y van aquí a estos tres punticos, configuración. Y anunciador o identificador de llamadas lo seleccionan. Y aquí en esta parte, anunciador o identificador de llamadas, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes sencillamente lo que van a colocarle es siempre. O sea, ya cuando su teléfono suene va a tener su tono normal, pero además del tono también le va a decir quién los está llamando. El algoritmo que posee el MIUI y la inteligencia artificial ayuda de que el teléfono pueda leer el nombre que hemos guardado en los contactos. Entonces cuando lee este nombre, entonces sabemos quién nos está llamando fuera del tono que va a sonar. Entonces eso te permite decidir si contestas el momento, el teléfono en ese momento, lo contestas luego. O si es una llamada importante o no lo es. Entonces son muy buenas noticias. El anunciador o identificador de llamadas en el MIUI 12.5.6.0. Pero en el caso del Xiaomi Redmi 9, versión global, 64 GB de almacenamiento, 4 de RAM. O sea, ya está estable. Ya hicimos las pruebas en dos terminales móviles diferentes y está funcionando a la perfección para que tú puedas configurar tu anunciador de llamadas. Y no lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. Y recuerda, tenemos listas de reproducción, los cuales tienen más de 500 videos para que lo hagas tú mismo en casa. RSC.